Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, solo tú eres bueno. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya 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 Aleluya, Aleluya al Rey Aleluya, por siempre Aleluya, por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, por siempre Aleluya, por siempre Solo Dios, Aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre Aleluya Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Yeah, 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 yeah Aleluya 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 Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Poderoso, Invencible, Admirable, Grande, Fuerte Dios Rey de Reyes Asombroso, Incomparable Eres increíble Todopoderoso, Grande, Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está Asombroso, Invencible, Grande, Fuerte Asombroso, Invencible, Grande, Fuerte Asombroso, Invencible Asombroso, Invencible, Grande, Fuerte Asombroso, Invencible, Grande, Fuerte Asombroso, Invencible, Grande, Fuerte Asombroso, Invencible, Invencible Mi Dios Mi Dios Solo tú Solo tú Tu eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, Invencible Todopoderoso, Grande, Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás oh Dios Solo tú Eres increíble Tu eres increíble Invencible imi Jessica Solo tú Tu eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Quiero conocerte Demás Que tu dulce amor Me llene hoy Dame un corazón Que te escuche Dios Quiero obedecer Tu voz Señor Revelame Dios Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Tengo mi confianza San ti Jesús Mi consolador Mi herencia Y mi amor Vístete de gloria Y de esplendor Recibe el honor Recibe el honor Tu majestad Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Revelame Dios Tu majestad Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Clamamos al cordero Cordero Clamamos al Que es santo Clamamos al Nuestro sanador Nuestro sanador Clamamos al Cordero Te amamos al Que es Santo Te amamos al Nuestro Santo Te amamos al Clamamos a Nuestro Redentor En el alma de Dios Tu majestad Vención de mi Ven sobre mi Que tu presencia Ven donde hay Ven sobre mi 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 Ven. Me Mi corazón a tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Estar a tus pies Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Me inclino a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma Y aquí permaneceré mostrado a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Sé muy bien que soy pecador Quiero encontrarme con mi Redentor Renueva en mí, tu espíritu, Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Renueva en mí, tu corazón Abre mis labios, te adoraré No hay más tristeza en mi interior No hay más tristeza en mi interior No hay más tristeza en mi interior Renueva en mí, tu espíritu, Señor Renueva en mí, tu espíritu, Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Renueva en mí, tu espíritu, Señor Renueva en mí, tu espíritu, Señor Renueva en mí, tu espíritu, Señor Yo me arrepiento de mi error Renueva en mí, tu espíritu, Señor Renueva en mí, tu espíritu, Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Aquí estoy quieto en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Mi libertador Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Todo mi lugar Todo mi lugar Abre hoy camino Donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino, donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre, el grande o sol Él me amó primero, tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 ¡Halleluya, halleluya, halleluya, millibetado! ¡Halleluya, halleluya, halleluya, millibetado! ¡Halleluya, halleluya, halleluya, halleluya! Eres tú quien me liberta, oh Jesús, solo a ti, solo tú eres digno, mi libertador Solo en ti, Jesús, solo en ti, Jesús, solo tú tienes poder de libertad ¡Halleluya, halleluya, halleluya, halleluya! ¡Halleluya, halleluya, halleluya, millibetado! ¡Oh, Cristo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi libertad! Con tu voz creaste la luz Eres el verbo revelado Mi Cristo, Cordero de Dios Perfecto sacrificio de amor Que en una cruz mi culpa llevo El gran misterio de tu gracia Reflejada en mi Redentor Jesús, Jesús, salvado y Rey Jesús, Jesús, príncipe de paz Nombre sobre todo, nombre Jesucristo del Mesías Es el camino al Padre Tu nombre santo es Jesucristo del Mesías Es el camino al Padre Ya no hay temor ni condenación Nuestro rescate con sangre pagó Vida eterna nos regaló Vida eterna nos regaló Incomparable eres tú Jesús, Jesús, Jesús Salvador y Rey Jesús, Jesús, Jesús Príncipe de paz Nombre sobre todo, nombre Jesucristo del Mesías Jesucristo del Mesías Jesucristo del Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Tu nombre sobre todo, nombre Jesucristo del Mesías Jesucristo del Mesías Jesucristo del Mesías ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu nombre santo es ¡Aleluya! 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 Tu nombre santo es Emanuel, Dios con nosotros El Orín, Dios poderoso Alfa y Omega Principio y fin Tu nombre santo es Adonai Justicia nuestra El Olam Dios eterno Pero ya hay Dios suficiente Tu nombre santo es ¡Aleluya! 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 Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo eres Emmanuel, Dios como santos El origen, Dios poderoso Arpa y humedad, principio y fin Tu nombre santo eres Tu nombre santo eres Tu nombre santo eres En la oscuridad y en la tempestad Cuando el mundo se derrumba Ahí tú estás Tu amor trae paz Puedo descansar Tu voz puedo escuchar Todo va a estar bien 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 Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Oh Y todo va a estar bien Oh Y todo va a estar bien Oh Todo va a estar bien Oh Esta dificultad también pasará Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás Fuerza tú me das, nunca fallarás Me sostienes con tu mano, no me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Oh, 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 oh Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien La salida está cerca, aunque eso no está lejos Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos El silencio es audible, sentimientos sensibles Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer Así que resiste, es todo cuestión de fe Solo tú resiste, nada anda mal Solo es temporal, tienes que confiar No dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios Si es real, que mi historia cambió Pero la canción de tu corazón no cambia Porque sabemos que todo va a estar bien Se acerca la mañana Se acerca la mañana La noche se ve Llega claridad Se acerca tu mañana Del cielo bajaste Por mí te entregaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor Mi dolor quitaste Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Al morir en esa cruz Inmolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria Con gloria y poder Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda La gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda La gloria Digno de toda La otra, Cristo Jesús Marco Barrientos De un lado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor, Alpha y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Oh, te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria Digno de toda la honra, digno de toda la honra Cristo Jesús Jesús Ajá, exaltado estás, coronado estás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Yo quiero rendir mi vida a ti Sin ti no puedo existir Eres mi única pasión Yo necesito más de ti Te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Yo anhelo más de tu espíritu Manda fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Yo quiero rendir mi vida a ti Sin ti no puedo existir Eres mi única pasión Yo necesito más de ti Te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Oh, 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 oh Yo anhelo más de tu espíritu Manda fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Whoa, whoa, oh, oh Whoa, whoa, oh, oh Whoa, whoa, oh, oh Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Yo anhelo más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Yo anhelo más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Me diste viva, me levantaste con tu poder Me transformaste y con tu aliento me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré He agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Por eso canto, por eso canto Grito 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 Por eso canto Grito Por eso canto Grito 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 Alguien puede saltar Arriba, 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 arriba Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida has sentido Tu yo soy, tu yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canta una nueva canción Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida has sentido Tu yo soy, tu yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canta una nueva canción Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canta una nueva canción En el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida has sentido Tu yo soy, tu yo soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida has sentido Tu yo soy, tu yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad De nuestro corazón Canta una nueva canción Vamos hoy a cantar Todos en libertad De nuestro corazón Canta una nueva canción Jesús Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz A ese lugar Jesús A tus pies Señor Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame al madero Allá, llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Vamos, declaralo conmigo, dile al Señor Llévame, llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz, mi Dios Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Vamos, cántalo conmigo Solo en ti, solo en ti renuevo mi amor Llévame a la cruz El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Oh, 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 oh Vivirá, por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si dieras mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor Oh, 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 oh Es tu amor Oh, 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 oh Es tu amor Oh, 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 oh ¿Qué más puedo pedir? Si me diste todo ¿Qué más puedo tener? Si en ti tengo todo No hay nada que me llene más Que tu dulce presencia Oh, 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 oh Nada me satisface No hay nada que me llene más No hay nada que me llene más Y todo eres tú Y todo eres tú Quiero darte mil gracias Quiero darte mil gracias Todo viene de Ti, todo vuelve a Ti Jesús, Jesús ¿Qué más puedo pedir si me diste todo? ¿Qué más puedo tener si en Ti tengo todo? No hay nada que me llene más que Tu dulce presencia Nada me satisface más A mí todo eres Tú Quiero darte mil gracias Porque Eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de Ti, todo vuelve a Ti Quiero darte mil gracias Porque Eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de Ti, todo vuelve a Ti Jesús, Jesús No necesito nada más Solo quiero a Cristo Más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo Más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo Más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo Quiero darte mil gracias Porque Eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de Ti, todo vuelve a Ti Quiero darte mil gracias Muchas gracias Porque Eres Dios y Tu eterno amor Quiero darte mil gracias Quiero darte mil gracias Todo viene de Ti, todo vuelve a Ti Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Oh, 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 ooooo Jesús Mil gracias Jesús Mil gracias Un toque de ti Está cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás hasta la eternidad Corro a los brazos de mi padre Corro a los brazos de mi padre Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi Hijo eres Tú Me acerco al trono de Tu gracia Me rindo ante Ti Es Tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres Tú Me acerco al trono de Tu gracia Me rindo ante Ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni hipotestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creamos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Tu amor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Hoy anhelo Hoy anhelo sentirte con emergencia Hoy anhelo sentirte con emergencia Jamás he delegarte Siempre he de servirte Comprendo que nací para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso Y si me canso descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a Ti Padre bendito? Nadie mejor que Tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname, restaurame, enamórame Corro a los brazos en mi Padre Te escucho decir Mi Hijo Mi Hijo eres Tú Me acerco Me acerco a todo de Tu braza Me digno ante Ti Es Tu amor para mí Con varios brazos en mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres Tú Me acerco a todo de Tu braza Me digno ante Ti Tu amor para mí Me compraste con Tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor Te acordaste de mi dolor En Tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba Padre Abba Padre Tu Hijo soy Abba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a Ti Abba Padre Tu Hijo soy Amor 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 Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar, donde soy libre Donde me amas, tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre Donde me amas, tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, abba, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy 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 Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad Todo lo haces, lo haces nuevo Todo lo haces, lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Todo lo haces nuevo Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo 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 lo haces nuevo Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Y no temeré Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Mi Dios Nuevo harás Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Señor Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Señor Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo 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 es renovado en ti Tu sangre borra toda la maldad Tu sacrificio nos redime una vez más Y nos acerca a tu gracia más Tu borras toda iniquidad No es imposible Tú eres el Dios de lo imposible Todo lo haces nuevo Nada es difícil para ti Señor Todo lo haces nuevo 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 Lo haces nuevo Lo haces nuevo, lo haces nuevo Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí, a tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Me cautiva tu amor Me cautiva tu amor Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Y contemplarte ¡Gracias! 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 Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte, vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande, poderoso Y Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Quiero y verdadero Hay atención en el madero Y yo Y yo ¡JESUS! Y yo 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 Y, etno